Dos héroes o villanos, como lo quieran llamar, pero eso sí, acertamos en lo mismo que son psicópatas, representando The Boys vs Invincible. Omniman vs Homelander, quien ganaría en un encuentro a muerte. Por un lado, Omniman de la raza Viltrumita, una raza en la cual poseen super habilidades como fuerza, velocidad, resistencia. Pero, él es muy diferente a la mayoría de héroes, ya que haría lo que sea para cumplir sus objetivos, aunque tenga que matar a conocidos o amigos. Por el otro bando, Homelander, un ser bastante parecido a Superman, poseendo super fuerza, super resistencia, super velocidad y rayos láser. Pero, ¿quién quedaría de pie si se enfrentaran a muerte? Bien, por un lado, Homelander es muy poderoso y no niego que podría darle pelea ómnima, pero darle pelea hablo de aguantar, resistir y solo defenderse hasta el punto de quedar muy herido y hasta muerto. Ya que primero, es muy confiado, tiene super poderes sí, pero se enfrenta a un ser que tiene los mismos poderes, pero a diferencia de él, es más experimentado, un militar completo. En velocidad, Omniman, con tan solo ir super rápido, desintegró ciudades enteras. También, con compañía, rompieron un planeta entero sin esfuerzo. Muy aparte, que en la experiencia, Omniman ha peleado no con uno, ni con dos supers, sino con muchos más, demostrando así, que puede dar pelea a seres de su mismo calibre. Sin embargo, Homelander no solo fue herido, sino que asesinado por un robot de mismas cualidades que él. También, Omniman ganaría en la regeneración, por lo que ganaría claramente el Viltrumita. ¡Gracias!